¡Diálogo abierto! ¿Cuál sería entonces la diferencia? Porque a la hora de la verdad estamos hablando de un diálogo, que es lo mismo. Mira, pero es que ya el pueblo está cansado de tantas habladeras. El pueblo lo que necesita es que se le solucionen los problemas. Usted va ahorita al hospital central, no se consigue nada. Salían unas declaraciones del director de salud del Estado, donde ellos están pidiendo que realmente se le entreguen recursos. Pero ¿cuál sería entonces esa diferencia entre el diálogo de una nueva Asamblea Nacional Constituyente y la actual? La Asamblea Nacional Constituyente va a venir a parar este problema de confrontación que tenemos en estos momentos los venezolanos con un ejecutivo y un legislativo. Y ahora también con un tercero que es el Tribunal Supremo de Justicia. Porque acabamos de ver las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, que yo no estoy de acuerdo con esa actitud del presidente, de faltar el respeto. Mira, sea como sea, es un Tribunal Supremo, hay que revisarlo, por supuesto hay que revisarlo. Y para eso nosotros estamos pidiendo y estamos solicitando una Asamblea Nacional Constituyente para que se acabe este problema. Porque este problema es que acaba lo de raíz. ¿Cómo se activa el mecanismo de la Asamblea Nacional Constituyente? Hay cuatro maneras y eso está claramente definido. Eso lo puede solicitar el presidente de la República en Consejo de Ministros, ¿verdad? Eso lo puede solicitar también la Asamblea Nacional, ¿verdad? De acuerdo con sus dos terceras partes, pero no tiene mayoría, lo podemos hacer tranquilamente. Los consejos municipales, en Cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes también de los mismos. O el 15% de los inscritos en el registro electoral ante el Consejo Nacional Electoral. Eso es lo que puede solicitar las cuatro. Porque usted cree que la nueva Asamblea Nacional no activa. Entonces, esta nueva Asamblea Nacional Constituyente, ¿muchos se apegan a lo que sería una enmienda? Ellos andan buscando, por ejemplo, hay un partido político del cual es el alcalde actual de Iriba. Causa R. Causa R, que por cierto, esa R está bien escrita, R-R-E, porque lo que tenemos aquí viviendo los larinces, y en especial lo que se inventaron con la alcaldía, bueno, con la basura, bueno. Entonces, R por todos lados, pues, está rapado, va a empezar por ahí. Entonces, yo creo que una enmienda no viene a solucionar problemas. ¿Por qué una enmienda no soluciona los problemas del país? ¿Cuál es su basamento? Fíjese bien, licenciada, la enmienda está pidiendo, ellos están pidiendo en este momento un recorte presidencial. ¿Recorte presidencial? Está bien, se puede hacer un recorte presidencial. ¿Y cómo tú le recortas el periodo a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que van a seguir estando ahí? ¿Cómo le vas a recortar tú el periodo al Poder Moral, que fueron ratificados otra vez en su cargo, o lo del Consejo Nacional Electoral? Ese es el problema, el problema es que hay que atacarlo de fondo, de raíz. Y la única forma, el único instrumento que tenemos los venezolanos y que está contemplado en nuestra Carta Magna, es una Asamblea Nacional Constituyente. Porque en ese momento, al asumir una Asamblea Nacional Constituyente, cesa en sus funciones, tanto el Tribunal Supremo de Justicia, cesa en sus funciones el Poder Moral, cesa en sus funciones el Consejo Nacional Electoral, porque eso es una decisión supraconstitucional de una Asamblea Nacional. ¿Por qué usted cree, señor Julio Lacruz, por qué usted cree que la oposición no activa entonces esta enmienda, disculpe, la nueva Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, ahí hay una frase de mi amigo el doctor Jorge Ramos Guerra, que fue gobernador del Estado Lara, que yo creo que hasta como cosas uno la puede decir, es que el problema es que yo con yo. El problema es que, ¿cómo hacemos? Si ahorita hay muchos que no están viendo la situación grave que tenemos en el país, y entonces, como dice también otro connotado dirigente, los códigos políticos indican, pero los códigos políticos para ellos, no para el pueblo, que estamos todos los días haciendo cola para buscar el alimento, que tenemos que hacer cola para ir a un centro asistencial para que seamos atendidos médicamente, o escondiéndonos temprano porque la delincuencia está acabando con este país. Entonces, el grave problema es que no están viendo que hay que hacer las soluciones para el bien colectivo y no bien para partidos políticos o personalidades, porque el problema es que serían unos diputados, como decía una famosa cuña de televisión hace muchos años, jefe por nueve días. Serían unos diputados, ¿verdad?, electos a una asamblea nacional por nueve días, o por cuatro meses, cinco meses, lo que vaya a estar implementado la elección de una asamblea nacional constituyente. Pero yo creo que nosotros, lo que queremos los venezolanos, que estamos todo el día, día a día, vivimos nuestras calamidades y que queremos soluciones, lo que queremos que realmente, lo que tienen las soluciones en este país, licenciada, es la dirigencia política. En este caso, tanto la asamblea nacional, si es verdad que ustedes quieren, en este caso, yo exhorto a la asamblea nacional, los diputados nuestros de la posición, porque un pueblo, más de un 80% votó por una solución para buscarle otra salida al problema político, social y económico que vivimos los venezolanos. Y si pusieron ese grano de arena para buscar esa salida, vamos a seguir con la confrontación de que estos no nos quieren aprobar una ley porque ellos no están de acuerdo con esa ley y porque hay una ley de emergencia donde un tribunal supremo de justicia pasa por encima de las leyes y no le importa nada. Entonces, aquí la única salida... ¿Qué opinas sobre el TSJ? Él manifiesta que ese decreto de emergencia económica está vigente, aun cuando la asamblea nacional, por mayoría, manifiesta que no. Es que un tribunal supremo que es del partido de gobierno, en este caso del gobierno, por supuesto no va a dar ninguna facilidad o va a implementar mecanismos que... ¿Se respeta la voluntad del pueblo venezolano? No se está respetando, no se está respetando, eso no está contemplado en la ley. Ellos están, aquí se está violando todo el mundo, aquí están violando la constitución y aquí lo más importante no es que están violando la constitución, sino están violando la paz del país, el bienestar de nosotros los venezolanos, el bienestar y el progreso y el futuro de todos los venezolanos es lo que están, nos están acabando y entonces nosotros lo que necesitamos es que o salimos de esto... La solución entonces es... Es una asamblea nacional constituyente, esa es la solución. Esa es la solución, no hay enmienda. ¿Se acabarían las colas, señor Julio? Es que mira, el problema que tenemos nosotros en Venezuela, esto no se soluciona de la noche a la mañana. El problema económico no se va a solucionar de la noche a la mañana con el problema económico que existe en el mundo. Tenemos que ir trabajando, pero tenemos que llamar a todo el mundo, pero de verdad llamarlo con sinceridad, no con que hoy digamos una cosa y por detrás estamos haciendo lo contrario. Tenemos que realmente llamar a todos en una unión de todos los venezolanos y para hacer esto tenemos que deslastrarnos de muchas cosas. No vamos a acabar el problema económico del país porque es un problema mundial. Mientras tengamos este problema del petróleo, porque nosotros no sembramos el petróleo, como decía Arturo Rulás Prieto, el problema nuestro de los venezolanos y de los gobiernos que han pasado es que no sembraron el petróleo y no sembraron el país. Había que poner a producir este país, que realmente el campo estuviera produciendo, que las industrias estuvieran produciendo y esto se acabó. Hubo un derroche, hubo un robo multimillonario, jamás visto en la República. Nunca se había visto esto y esto es lo que queremos nosotros, salir de la crisis. Porque si no salimos de la crisis, no es que nos vamos a matar, nos están matando. No es el cuentico ese que carga uno por ahí, o dialogamos o nos matamos. No, es que nos están matando sin dialogar. Vamos a hacer una pausa. Dirigente político Julio Lacruz, usted lo ve por Somos Televisión, lo escucha por radio también. Usted puede enviar su mensaje de texto al 0412 851 2045. Ya regresamos. Diálogo Abierto